Buenas tardes, muchísimas gracias, doctora, excelente. Quiero presentar al próximo orador, el doctor Shahab Nouri, es profesor de pediatría clínica en el Keck School, la Universidad de South California, y también director administrativo de investigación clínica. Ha estudiado y ha publicado el uso de muchas tecnologías, ecocardiografía, Doppler vascular, NIRS y otros. El título de su presentación es Identificando a los bebés pretérminos de alto riesgo de hemorragia periventricular, el rol de NIRS. Le damos la bienvenida. Buenas tardes y gracias por esa presentación tan amable. Quiero comenzar agradeciendo también al comité organizador por haberme invitado una vez más. Esta es una de mis conferencias favoritas. Y para comenzar, quisiera decir que tengo algún conflicto de interés porque he tenido respaldo de Somanetics y también he dado ciertas consultas y asesoramiento a Medtronic. El objetivo hoy es definir los antecedentes hemodinámicos y eventos que ocurren antes del desarrollo de la hemorragia intraventricular y describir cómo NIRS puede ayudarnos para identificar y para manejar a los bebés pretérminos que tienen un alto riesgo de desarrollar. Hemorragia intraventricular, quiero agradecer a la doctora Inder por hacer mi tarea mucho más fácil, porque he hablado de muchos temas que seguramente va a haber una superposición de temas. Y para comenzar, sabemos que los bebés pretérminos, todos en general, todos los órganos, pero el cerebro en particular, es muy vulnerable en los bebés pretérminos. Y el riesgo de hemorragia intraventricular ha sido clasificada en tres grupos, el problema de coagulación, los estructurales, y nos estamos concentrando ahora, que son los problemas de perfusión. Conocemos muchos factores de riesgo que pueden llevar a una alteración en la perfusión cerebral. Y hemos identificado estos factores de riesgo, pero lamentablemente nuestra capacidad de poder estimar el impacto de estos factores sobre el desarrollo del IVH es muy limitado, especialmente en tiempo real. Como la doctora Inder mencionó, existe esta reperfusión isquémica, esta lesión, que aparentemente es una de las causas principales de la hemorragia intraventricular. O sea que hay un periodo isquémico que predispone al evento capilar en la matriz germinal, y luego cuando el bebé mejora y la perfusión mejora, ya sea espontáneamente o a través de nuestra intervención, ahí es donde la reperfusión ocurre, y en un subgrupo de bebés vulnerables puede llevar a la hemorragia intraventricular. Sabemos que el flujo sanguíneo hacia el cerebro, los neonatos, y en particular en los pretérminos, es mucho más bajo por el tejido cerebral en los más pequeños que en los adultos. Y si vemos el cambio en el flujo sanguíneo cerebral desde la vida fetal aumenta, y más o menos en el momento del nacimiento hay una caída del flujo cerebral que se supone es normal, y el flujo aumenta bastante rápidamente en los primeros dos o tres días. Luego aumenta en incrementos más pequeños en las próximas semanas. Si vemos en un subgrupo de bebés que desarrollan IVH, y han habido estudios en las últimas dos décadas que muestran que estos bebés tienen una caída más exagerada en su flujo sanguíneo cerebral en el momento del nacimiento o en el primer estudio que se hace inmediatamente después del nacimiento. A medida que el bebé va mejorando y el flujo aumenta, ya sea de manera espontánea o a través de nuestra intervención, allí es donde ocurre la reperfusión, generalmente dos o tres días después del nacimiento. Este ciclo, entonces, de isquemia, reperfusión, etc., puede ser repetitivo, no es en un solo momento, y esto puede verse cuando tenemos una fluctuación significativa en el CO2 o en la presión sanguínea. Aquí hay algunos de los factores que todos conocemos que de hecho pueden contribuir al desarrollo de la isquemia. No conocemos la extensión de su aporte, de cada uno, digamos, porque la mayor parte del tiempo estos factores coexisten. Es decir, no sabemos cuál es la contribución particular o hasta cuánto aportan para desarrollar la isquemia. Post-isquemia, si el bebé sobrevive y por lo general se recupera el corazón al día dos o tres, aún sin intervención, cuando mejora la presión sanguínea y la perfusión, puede ocurrir la reperfusión. Y el uso, entonces, de inotrópicos, que vamos a hablar, isopresores, vamos a hablar de esto mañana, si no los titulamos o utilizamos fármacos inapropiadamente, podemos exacerbar el problema de la reperfusión, especialmente cuando hay un alto CO2 o una autorregulación, digamos, deteriorada. Para resumir estos eventos que ocurren, podemos ver que estos son los cambios normales que suceden en bebés pretérminos con respecto al flujo sanguíneo cerebral y lo que sucede inmediatamente post-nacimiento, que pueden llevar a una exagerada caída del flujo sanguíneo en un subgrupo de pacientes y puede ser iniciado tan tempranamente como en la sala de partos o en alguna de las intervenciones que hacemos inmediatamente después del pinzamiento de cordón, cuando hay una oxigenación o ventilación en exceso o una presión, una MAP también elevada. Esto también se ve con una inmadurez del corazón, con una limitación en el bombeo de la sangre. Esto puede estar relacionado con disfunción miocárdica. Las cosas luego mejoran con nuestra atención, luego se recupera el gasto cardíaco, mejora el flujo sanguíneo cerebral y ahí es donde pasa, se sucede la reperfusión con los ionotrópicos o con un exceso de CO2, que voy a mencionar más tarde. De hecho, puede potenciar la reperfusión y la lesión de la reperfusión. La pregunta es si NIRS nos puede ayudar a identificar la etapa isquémica o alertarnos sobre un exceso en la reperfusión. Antes de llegar a este punto, brevemente vamos a repasar lo que es la espectroscopía de infrarrojos sacano. Esta saturación de O2 regional cerebral o el índice de oxigenación tisular nos habla de la penetración, si es de dos centímetros del infrarrojo, nos da una proporción de la corteza frontal, nos habla también sobre la saturación del oxígeno en esa porción. Esta desaturación está relacionada directamente con el flujo sanguíneo cerebral, cuanto más elevado el valor, más elevado es el flujo sanguíneo cerebral. La gran parte de la sangre en el tejido es en la parte venosa, del 70 al 75%. Esto significa que si conocemos la saturación arterial con oximetría de pulso y la saturación venosa, en su mayoría a través de NIRS, podemos calcular entonces la extracción de oxígeno. De una manera muy simplista, cuanto más bajo el flujo sanguíneo cerebral, más alta sería la extracción. O sea que el cerebro trata de extraer más oxígeno del oxígeno disponible para satisfacer su demanda de oxígeno. La extracción está relacionada de manera inversa con el flujo sanguíneo cerebral. Cuanto más alta la extracción, más bajo es el flujo. Claro que estamos haciendo ciertos supuestos aquí y suponemos también, al darlo por hecho, que algunas cosas siguen sin cambio. O sea, la tasa metabólica no cambia, la saturación de oxígeno tampoco, la concentración de hemoglobina tampoco, y la distribución relativa de la sangre en los tejidos permanece igual. O sea, porque siempre tenemos que tener esto en mente, porque no estamos midiendo directamente el flujo sanguíneo cerebral, es simplemente un sustituto del mismo. Veamos un poco un caso de un gemelo. Esto es un gemelo nacido a las 26 semanas, edad gestacional, sin ruptura de membrana, con los Apgar, como vemos en pantalla, recibieron surfactante y tenían una ventilación mecánica convencional, la presión arterial y el rellenado capilar era normal, o por lo menos clínicamente, aparentemente los bebés tenían una hemodinamia, digamos, estable. Veamos los cambios en la saturación arterial, que los vemos aquí en color violeta, con NIRS, la saturación cerebral en verde, y luego la extracción en amarillo. Este es el gemelo A, y esto es a las 72 horas, después de cuatro horas de nacimiento. El gemelo A no desarrolló hemorragia intraventricular, el gemelo B tenía un IVH grado 1, y a las 48 horas tal vez tenía grado 4 de hemorragia intraventricular. Y si vemos el patrón de cambio en la extracción, el gemelo B tenía una mayor extracción de oxígeno, comparado con el mellizo B. Esto nos dice que el bebé seguramente, seguramente el mellizo B tenía menor flujo sanguíneo cerebral, y podemos ver mayor fluctuación, especialmente durante el momento de desarrollar la hemorragia intraventricular, o sea, que vemos un flujo sanguíneo cerebral inestable. En este caso, parece que el NIRS, que son los datos comprimidos, el NIRS nos puede decir, o nos puede alertar, por la ocurrencia de isquemia y la reperfusión. Pero, ¿qué nos dice la bibliografía? Este es uno de los primeros estudios, analizando esta pregunta en particular, es un caso de caso control, viendo la saturación cerebral, utilizando el NIRS dos horas por día, durante varios días, observamos aquí que los bebés, que luego desarrollaron IVH, que se ve en gris, tenían menor saturación de oxígeno en el cerebro, con una mayor extracción durante los primeros ocho días. Es decir, tenían una persistencia en cuanto a su flujo sanguíneo cerebral durante ocho días. En contraposición, otro caso control, mostró que 24 horas antes de detectar la hemorragia intraventricular, los bebés que desarrollan IVH, tenían mayor saturación de oxígeno y menor extracción. Esto nos dice que los bebés tenían alto flujo sanguíneo cerebral. Por supuesto que aquí analizan una parte, o selectiva, si se quiere, de un marco temporal. Pero si lo vemos más continuo en el tiempo, unos años más tarde, examinamos la saturación cerebral, utilizando NIRS, pero de manera más continua, durante 72 horas, y también cada 12 horas, examinamos cuál era la ecografía de cabeza y la ecocardiografía, para ver la función y documentar el tiempo de ocurrencia de IVH. Ahí encontramos que los bebés que desarrollaron hemorragia intraventricular en rojo, comparados con aquellos que no en azul, los que sí desarrollaron IVH, comenzaron con una mayor extracción de oxígeno, es decir, más bajo flujo sanguíneo cerebral. 12 horas más tarde, tenían un flujo sanguíneo cerebral similar, y posteriormente detectamos la hemorragia intraventricular. Lo que sucede con estos bebés es que comienzan con bajo flujo sanguíneo cerebral, luego este mejora, y en este momento habían mejorado el gasto cardíaco, seguramente eso fue lo que contribuyó al flujo sanguíneo cerebral, y más adelante, luego de la reperfusión, ahí notamos que se desarrolló IVH. O sea, continuamente monitoreando a estos bebés, ahí pudimos detectar la isquemia y la reperfusión, esas condiciones como la hemorragia en contraposición con otros estudios. Esto resalta la importancia de una medición continua en lugar de solamente en un momento específico. Si vemos los bebés que desarrollaron IVH, todos ellos tenían por lo menos 7 a 12 puntos porcentuales de reducción, considerando que el normal está alrededor del 30%. Únicamente uno de los otros bebés que no desarrollaron IVH tuvieron semejante caída. Esto es un estudio más reciente, también mostrando nuevamente un patrón diferente de saturación cerebral y extracción en aquellos que desarrollaron IVH que aparece aquí en rojo, de 12 a 48 horas. Así que parecería que NIRS puede alertarnos a la ocurrencia de isquemia y reperfusión, pero la pregunta es, ¿puede ayudarnos NIRS a identificar los problemas que llevan a la isquemia y ayudarnos a manejar esas cosas que llevan a la reperfusión? Resulta que la diferencia en saturación cerebral puede ocurrir tan temprano como la sala de parto. Y en este ejemplo aquí, esto es un estudio que muestra que los bebés que desarrollaron IVH, que aparece aquí en rojo, de 7 minutos en adelante hasta los 15 minutos, la duración del estudio, tenían menos saturación cerebral en la sala de partos, mientras la saturación de oxígeno o oximetría de pulso era similar. Así que dirían que era por, no sé, podían saber si era un hematocrito más bajo o flujo de sangre cerebral más bajo. Si vemos el hematocrito asociado inicial, hay un aumento de dos veces en el riesgo de IVH si el hematocrito es menos de 40 o 45%. Esto podría deberse, ya sé por qué, un aporte de oxígeno reducido por el tema de hematocrito, pero si no, realmente el hematocrito inicial es una muestra de una reducción de volumen vascular en pinzamiento de cordón tiene mejor volumen, tienden a tener menos saturación, mejor saturación de oxígeno en el cerebro. Cuando tratamos de interpretar los datos de saturación o extracción en NIR, tenemos que realmente ver cuáles son las causas y recordar cuáles son los factores que pueden afectar esto, porque no es tan directo como la saturación arterial cuando un número más alto significa mejor. Así que si vemos este estudio, por ejemplo, comparando cuatro bebés que desarrollaron IVH severo o fallecieron en las primeras 72 horas, pueden ver que estos bebés tenían una saturación de oxígeno, oximetría de pulso más baja y un MAP más alto que llevó a una saturación más baja en el cerebro. Así que no es necesariamente el impacto del corazón o la inmadurez del corazón, sino simplemente un estatus respiratorio más severo. Esa es la diferencia en la saturación cerebral. PDA se sabe que juega un rol en el desarrollo de IVH. Hay una asociación. cuando ven este estudio donde los bebés que desarrollaron o que tenían PDA tenían saturación oxígeno menor comparado a normal que aparece en gris acá. Y una vez que fue tratado el PDA, estos son los primeros tres días durante la transición, pero una vez que se trató el PDA, la diferencia desapareció. O sea, el PDA juega seguramente un papel en una saturación cerebral menor durante la transición. Una vez que pasa de la transición, los datos son más variables con respecto al efecto. Otra variable que hay que considerar es la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Todos lo conocen y saben sobre la autorregulación. Esto es un esquema, un dibujo que para este rango de presión arterial, el flujo de sangre cerebral no sufre grandes cambios, pero sabemos que en bebés pretérmino. Esta meseta es mucho más angosta, así que la presión normal, el límite inferior está muy cerca de este codo con menos presión arterial puede estar en el ámbito de presión pasiva y para empeorar todavía más las cosas cuando el bebé está enfermo o tiene una lista de otros problemas, sepsis, infección, FIO2 alto y demás, esta autorregulación puede perderse completamente y esto es un problema importante porque aquí entonces el bebé está sujeto a tener isquemia y reperfusión. Así que imagina un bebé hipotenso con la medición o límite que quiera utilizar, este bebé podría estar aquí, ubicado aquí, así que el punto de tener isquemia empieza al bebé con el medicamento que ustedes prefieran, el presor que prefieran y el flujo de sangre cerebral mejora cosa buena, o sea, lograron sacar al bebé de la isquemia pero no está monitoreado y no lo titulan, podrían terminar aquí arriba y potenciar una reperfusión. O sea, con razón, los estudios con hipotensión y tratamiento pueden encontrar que la culpa en cuanto a la lesión al cerebro pueden culpar la hipotensión en sí o el tratamiento y esto explica este dilema. Entonces, el NIR nos puede ayudar a identificar este problema de la autorregulación. Ya han visto este slide acá, esta diapositiva acá, un estudio que mostraba cambios en sustituto de flujo de sangre cerebral con una diferencia en la presión. claramente es un bebé que ha perdido su autorregulación. Este caso está claro, estos son más de 30 minutos. La mayoría de los casos son más sutiles. Las otras cosas fuera de coherencia de la medición de la presión arterial y el sustituto del flujo de sangre cerebral pueden ver la capacidad de amortiguación. Los bebés que desarrollaron IVH que en una línea continua muestra aparece tienen menos capacidad de amortiguar la presión arterial y esto se traduce en cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Lamentablemente, la capacidad de detectar la autorregulación o un problema todavía está siendo investigado. No está disponible en la cabecera del bebé salvo en los extremos del espectro. Así que tienen que basarse en otros factores y el bebé es severamente hipotenso, séptico, tiene CO2 alto, problemas de glucosa, los bebés que tienden a tener más problemas con autorregulación. La autorregulación es importante porque sabemos que los bebés hipotensos tienen más tiempo en las primeras 72 horas en la zona de autorregulación alterada o deteriorada comparado con los bebés que tienen presión arterial normal. Ahora, NIR, ¿nos puede ayudar a identificar cuál es el bebé hipotenso que necesita tratamiento? Este es un estudio que trató de contestar justamente esta pregunta que es el TOHOP para decir si un bebé debe recibir tratamiento o no. Este estudio se ha completado según el sitio en la web, ensayos clínicos, pero no tenemos el resultado de este estudio todavía. otro abordaje es medir la saturación cerebral y saturación somática. Esto, cuando uno mira esto, la relación entre los dos. Y esto es lo que hizo este estudio, es un estudio aleatorio. Vieron la relación de cerebral a somático y si la relación se redujo más de 5%, eso significaba que el bebé estaba tratando de restringir y pasar centralmente al cerebro. Toman esto como un ejemplo de detección temprana de shock para prevenir que se desarrolle hipotensión en primer lugar. Lamentablemente, la población que estudiaron eran bebés pretermios bastante maduros, hemodinámicamente estables, porque ninguno de ellos requirió los vasopresores. Así que la diferencia que notaron en el caso de hipotensión que los bebés de NIRS eran menos probables o tenían una tasa inferior de hipotensión comparado con el control, pero que no era estadísticamente significativo. Pero el autor sintió que a lo mejor este abordaje era útil para detectar de manera precoz el shock antes de que ya llegue al estado de descompensación. CO2 también es una variable importante. Sabemos que hay una relación directa entre el CO2 y cualquier sustituto de la velocidad media de la arteria cerebral media. Pero la regresión bilanial encontraron un punto de corte alrededor de 52 milímetros de mercurio y arriba de eso había una relación muy fuerte entre CO2 y el sustituto de flujo sanguíneo cerebral. Cuando llegan a este rango están aumentando el flujo de sangre cerebral, pero también afectando y atenuando la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Lamentablemente hasta la fecha ningún estudio ha considerado el efecto de manera randomizada, el efecto de distintos niveles de hipercapnia permisiva en desarrollo de IVH como un resultado primario. Varios estudios como este de Alemania consideró los distintos rangos target de CO2 como puede ver los primeros 15 días y el resultado principal fue muerte o BPD moderado severo. El estudio lo tuvieron que terminar temprano porque tuvieron problemas con reclutamiento y no vieron ninguna diferencia en resultado primario o en la tasa de IVH, pero por supuesto hay que entender que si ven el CO2 más alto aquí, el rango para hipercapnia permisiva, rara vez se logró y la diferencia entre CO2 en los dos grupos era bastante pequeña. Volviendo a nuestros gemelos entre A que era el que no tuvo IVH y B, el que tuvo que sí tuvo IVH, pueden apreciar la diferencia en CO2, mayor fluctuación en el B y están estos extremos de alto y bajo para el melizo B. Lo más interesante es que si superponemos aquí los cambios en la presión arterial médica cuando ocurrió el IVH, podemos ver que hay momentos alrededor de este momento tenemos presión arterial más alta, así que este es un problema importante porque tienen CO2 alta que aumenta el flujo de sangre cerebral y atenúa la autorregulación, así que esta presión arterial más alta se traduce en flujo de sangre más alta, eso llevó al desarrollo o empeoramiento de IVH a grado 4. ¿Puede ayudarnos NIRS con el CO2? Sí, aquí pueden ver que hay una relación inversa directa entre CO2 y extracción y esto es importante porque sabemos de datos en animales que un CO2 alto afecta el flujo de sangre cerebral y que persiste durante horas. también sabemos que los bebés pretérminos son muy sensibles a los cambios agudos en CO2, aquí pueden ver el CO2 al final de la expiración, 5 o mayor milímetros de mercurio cambio, ya sea en aumento o disminución llega a un aumento o reducción significativa en la saturación cerebral, o sea, un aumento o una reducción significativa del flujo de sangre cerebral con un pequeño cambio en CO2, lo mismo aunque es más débil pero hay una relación significativa entre CO2 transcutáneo y NIRS. Ahora, ¿qué pasa con el valor absoluto de NIRS? Lamentablemente sabemos muy poco sobre cuál es el umbral más allá del cual ocurre la lesión cerebral, si ven estos datos muy limitados pueden ver los bebés que desarrollaron IVH principalmente tenían saturación por debajo de 70 en las primeras 12 horas pero por supuesto aquí INVOS es el sensor neonatal INVOS uno tiene que saber cuál es el dispositivo que está usando el sensor que está usando en relación con los datos publicados para que tenga sentido si miramos aquí por ejemplo los cambios en saturación cerebral y extracción para distintas edades gestacionales estos son los valores para los primeros tres días para distintas edades gestacionales pueden ver que los bebés más inmaduros tienen saturaciones más bajos y el promedio fue 65% pero nuevamente usan adultos pequeños un sensor de adultos y o sea que cuando usamos un sensor neonatal el valor es 75% así que como un 10% más alto aún la misma máquina de mierda así que tenemos que tomar eso en cuenta ahora brevemente si miran este ensayo monitoreando al bebé con NIRS y aleatorizando dos grupos uno al que tenía acceso el clínico la información de NIRS y el objetivo era intervenir el target de intervenir si la saturación cerebral era menos de 55% o más de 85% para evitar hiperoxia o hipoxia pudieron con ciertas intervenciones tener un impacto sobre la cantidad de tiempo que el bebé estuvo en lo que se consideraba un rango normal el resultado no fue diferente pero había una tendencia a mejor sobrevida y reducción en la lesión cerebral y esto es lo que propusieron hacer cuando tiene saturación baja por debajo de 55% mire la presión arterial si estaba normal o por debajo normal considere las intervenciones para mejorar o aumentar la presión arterial si la perfusión no era buena ya sea por ecocardiografía o clínicamente entonces nuevamente una intervención para mejorar si tiene PDA considere tratarlo si tiene hemoglobina baja o baja normal baja considere transfusión si tiene saturación baja oveja oveja normal aumenta CO2 y la presión de envío respiratorio es media y PCO2 bajo oveja normal reduzca la ventilación minuto esto es adultos NIRS para distinto monitor está entre 48 y 67% esto es lo que recomendaron para saturaciones de oxígeno más altas tratando de reducirlas por último esta es la lista de una cantidad creciente de dispositivos disponibles hoy para monitorear la saturación cerebral con INVOS es el más común el de uso más común por lo menos hasta los últimos años así que la mayoría de los datos de los neonatos viene de o en la utilización de INVOS pero hay diferencias significativas en precios y en las ondas que usan esos hay que tomarlos en cuenta cuando uno elige cuál es el dispositivo o la máquina que van a usar conclusiones NIRS puede ser útil para identificar la hipoperfusión y las fases de reperfusión e hipoperfusión que preceden IBH monitoreando la oxigenación somática y cerebral puede mejorar la evaluación del clínico de la adecuación y la alteración de la perfusión de órganos sistémicos ahora si el manejo y la intervención basado en los hallazgos de NIRS impacta el resultado incluyendo IBH eso está por verse hay un estudio en curso en estadio 3 que es un ensayo internacional que casi está completando la registración así que a lo mejor nos puede dar una idea del resultado usando NIRS pero NIRS puede ser útil para seleccionar los bebés pretérminos de más alto riesgo para intervenciones de pruebas para reducir la incidencia y severidad de IBH con esto les quiero agradecer por su atención gracias 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 Gracias.